¡Ya voy! ¡Oh, wow! ¡Architectural Digest! ¿Qué haces aquí? Queremos ver tu casa. ¿Mi casa? Ay, pero no está arreglada. ¿Puedo pasar? Sí, dale. Sí, claro. Pasa. Bienvenidos, muchachos, a otro vlog. Sé que no he hecho muchos de esos recientemente, pero la verdad es que los vlogs son bastante... No es que sean complicados, pero... La verdad es que yo no hago muchas cosas interesantes. Pero hoy nos estamos quedando en un hotel, en Casco Viejo, y creo que sería pretty documentar toda esa experiencia porque la verdad es que nunca hacemos nada, nada así. Cuidado con el perro. Hace mucho daño. El más muerde. Tened cuidado. ¿Qué pasó, Firulais? Ya, ya. Quítate bien. Bien. Aquí está la cocina. Tiene su estufita, tiene su hornito, tiene su microondita, su neverita. Aquí estamos comiendo. Hace mi bolsa de gimnasio, zapatos, silla. ¿Verdad como un sillón? Eso es más como una silla. Este es un parque que se ve bien caro y no tan cómodo. Vamos a ver si... Oh, es caro y cómodo. Peligroso. A lo mejor me quedo dormido ahí después. Aquí tenemos la televisión, el resto de nuestras maletas, mi trípode, que no sé para qué lo voy a usar todavía después. A lo mejor se me ocurra algo. Y ahora les paso para el cuarto principal, donde yo estaré durmiendo. Aquí claramente... Mira, esto me gusta mucho. Mira. Dije al lado del hombre con su bombillo y al lado de la mujer con su bombillo. Estefania tiene una cosa rara, ¿verdad? Que no me deja dormir lejos de la puerta. O sea, yo tengo que ser la barrera entre ella y la puerta. Si hay chicas que están viendo este video, por favor comenten abajo si no es una locura y si de verdad todas ustedes en sus relaciones o en sus heches o lo que sea hacen esto porque... Sus heches. Ok, sus heches no. Si en todas sus relaciones hacen esto... Porque a mí me hace sentido, pero como que qué huevos, ¿no? Like, ¿por qué no nos rotamos de vez en cuando? Pero me da risa porque entonces la gente del hotel ya previó eso. Entonces, ¿sabes qué? Esto está como... Not very illuminated. ¿Dónde está la luz aquí? Estamos buscando la luz. Estamos buscando la luz. Ah, mira, aquí están. Ok, luz. Esa no hace nada. Bueno, nomás son esas dos ahí. Y la del baño. Oh, ok. Este es el baño excusado donde yo pasaré mucho tiempo durante este volumen. Regadera para limpiar lo que causó el excusado en espejo para estar flexiando como un esquizofrénico a las 3 de la mañana. agua potable toallita toallita, toallita, toallita secadora para ti. Y creo que eso es todo. Tenemos esta vista. Esto se abre. Pretty. Ahí está la piscina. Estos los portamentos. y creo que hay más en el techo. Ahora sí. Vamos a cerrar aquí. Ok. Vamos a cerrar esto también aquí porque a mí no me gusta ver las cosas. Y eso es todo por hoy. Architectural Digest. ¿Tienes más preguntas para mí? Voy a sentar aquí mientras me entrevistan. ¿Qué es lo que más te gusta de vivir en tu casa? Me gusta mi cama. Que sea cómoda para poder dormir. ¿Tú te consideras una persona que le gusta salir o le gusta quedarse en la casa? Definitivamente la persona que le gusta quedarse en casa. y cuando te vas y te quedas en un lugar ¿cuál es el factor que define para ti que esa casa ese lugar es cómodo? Yo me la paso editando y trabajando en videos cuando no estoy en el gimnasio y cuando no estoy en mi trabajo laboral o sea trabajo común. ¿Verdad? Entonces si yo puedo estar cómodo en un ambiente donde yo puedo comer bien me siento cómodo tengo una televisión a mano tengo internet para poder trabajar que no sea lento que me pueda sentar en mi computadora cuando termine ya con eso yo estoy súper bien que tenga un un buen lugar en donde poder trabajar cómodamente me quita mucho estrés y de por sí entonces de facto quedo cómodo. Entonces ese es tu factor ese es el factor primario de comodidad poder trabajar este es un unboxing de chile sabroso disc unboxing la camarada por allá vamos a llamar eso mukbang mukbang ¿qué tal? ¿qué tal? ¡Ew! Diana nunca se despegó ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? Estefania va a hablar de su bowling que es lo que tiene ok yo me pedí un Caribbean Bowl no se ve tiene arroz pollo desmechado en alguna salsa roja y frijoles y tajada también me pedí un burrito ¿y qué viene con esta salsa rara verde? y Ramón enseña lo que tú pediste un chicken bowl ¿y qué tiene tu chicken bowl? pollo poroto salsa pico de gallo demencia y todas esas vainas que saben bien aprovecho este espacio para decir que este día 5 es el volumen en serio donde trató de llegar a 200 libras antes de navidad si no sabes qué es esta serie ni qué es lo que está pasando este es mi Instagram todos los días estoy subiendo un video de lo que estoy haciendo en volumen no te lo puedes perder obviamente no lo voy a poner en YouTube porque son dos cosas separadas y no son videos tan largos si no no tuviese vida así que exacto en el momento en que ellos lo vean va a ser en día 30 de volumen ¿estás loco? porque te demoras tanto en editar los videos si todo sale bien hoy yo debería tener tres videos listos yo sé que yo me demoro sacándolos a veces pero es porque yo trato de sacar la mejor calidad posible que yo puedo dar si yo saco algo mediocre ya ese día saben que Ramón de Hierro falleció y que quedó Ramón de Pupú continuamos con el vlog ahí queda un poco de comida pero ya lo que nosotros habíamos comido se acabó yo me estaba poniendo a trabajar para editar videos que era lo que el propósito de esta escapada a casco viejo se trataba y la señora de hierro está ahí sentada ay Ramón veo televisión si, si oculta tu mensaje ¿tú eres ¿cómo se llama eso? una, una qué? viznera no, no es viznera una bellaca cabrón tú eres bellaca ¿qué bellaca? voy a ponerme a trabajar nuevamente así que acompáñenme a mi cuarto no tengo escritorio ni nada por el estilo pero como pueden ver yo me estoy sentando ahí en la cama ¿verdad? justo ahí ahí está mi computadora ahí está mi maleta con todas las vainas aquí moví el trípode entonces en teoría vamos a trabajar aquí también tengo este libro que no sé planeo leérmelo en algún momento a lo mejor mañana en la mañana y sí pues continuamos creo que a lo mejor más tarde salgamos al pueblo a comer al pueblo salgamos a cascobios a comer y obviamente los llevo al recorrido no sabemos qué vamos a comer todavía pero vamos a hacer una transición a ese momento ¿estás listo? ¿estás listo? mira ¿qué tal? ¿qué tal? buenas noches no les voy a mentir se me olvidó que estábamos blogueando pero son qué? son las 8 y 25 ¿verdad? esta mañana está ahí jugando la fridale ¿verdad? la mantiene un mazo bien pretty digo tiene un nivel bien pretty también yo no me lo esperaba la mantaba mucho mucho más avanzada que yo creo que en verdad no vamos a ir a ningún lado creo que vamos a pedir una pizza y ver una película ¿sí? ¿sí? ok y yo terminaré de editar más tarde o mañana y ustedes Dios primero tendrán un par de videos con que entretenerse durante las próximas semanas buenas noches al final no salimos nada estamos a quedar costados viendo caricaturas así que el vlog continúa mañana buenos días muchachos son las 7 y 20 am yo paré hace como media hora y he estado sentado en la computadora trabajando ahí Estefania todavía duerme y no sé creo que ahora que se despierte iremos a desayunar y después al gimnasio bueno nada más nos quedamos una noche aquí así que ese sería el check out ayer no salimos nada a comer pizza ni un restaurante ni a caminar por casco porque me dio el propósito de estar aquí era poder sentarme y enfocarme en mi trabajo sin distracciones en un lugar cómodo que lo es así que el objetivo se cumplió y las distracciones no no las hubieron en lo que sigue el vlog Estefania ya se levantó cuando está viendo el video terminado no sé cuándo estarán viendo este lo que pasa es que eso lo ven antes que el vlog este pero la misión se cumplió el video se pudo terminar o sea que la noche aquí fue un suceso no suceso la noche aquí fue una victoria no la noche aquí fue un éxito disculpen pero es que no un suceso eso es lo que pasa cuando te la pasas hablando bilingüe el por qué 18 años de tu vida todos los cables se te cruzan hoy nos ha acabado el vlog el vlog terminará después de que desayunemos y después de que hagamos el check out espero que les haya gustado hasta ahorita y por favor suscríbanse si no lo han hecho y comenten qué es lo que más te gustó del cuarto salgan pongan el botoncito de salir de pantalla completa bajen aprieten suscribirse aprieten la campanita y pongan like y comenten sí porque si no eres eres un sapo ok ya estamos empacando para irnos se está suspirando los dientes no hicimos más nada interesante porque literalmente me he pasado toda la mañana editando y trabajando en cosas así que ya el check out está a las 12 en mediodía así que nos estaremos yendo pronto espero que les haya gustado este vlog por favor suscríbanse comenten y todas las otras cosas que dijo Estefanía antes y bueno espero que la hayan pasado bien nos vemos la próxima ahora voy a poner la maleta en el pico yo soy un abuelo ok nos vemos chao nos vemos a la próxima